de la ciudad de San Luis Potosí de estas pasadas elecciones, cómo le fue a Movimiento Ciudadano, varios partidos por ahí no lograron el registro, pero Movimiento Ciudadano le fue bien, ¿no? Sí, nos fue bien y lo más importante, Jorge, es que salimos ilesos. Es terrible la angustia de estar al pendiente del teléfono porque un accidente, una agresión, cualquier situación. Afortunadamente todos nuestros candidatos están bien, salimos bien de este proceso, que fue muy complicado, pero lo más importante también, como bien dices, es que logramos el objetivo de sostenernos, de convertirnos en una tercera vía en San Luis Potosí y en México y Movimiento Ciudadano está más fuerte que nunca. Es el partido con mayor crecimiento. A nivel nacional ganamos Nuevo León, por ejemplo, con Samuel García. Ganamos la presidencia municipal de Monterrey con Luis Donaldo Colosio. Y aquí en San Luis Potosí ganamos cinco ayuntamientos, ganamos Mezquití, que es el séptimo municipio más importante del estado, Cedral, Banegas, Lagunillas y Venado. Eugenio, hay que dejar en claro algo que en esta elección ustedes fueron solos. Algunos partidos fueron en coalición y ni siquiera alcanzaron el registro. ¿Cuál es esta reflexión que haces después de toda esta parte donde pues sí estaba el que vamos a ver si vamos en coalición, vamos a ver si vamos en alianza? Pero al final de cuentas ustedes decidieron ir solos. Sí, es un enorme desafío, como bien dices, Jorge, porque se requiere precisamente de hombres y mujeres valientes que dan el paso al frente y levanten la bandera de Movimiento Ciudadano y sus causas. Afortunadamente tuvimos muy buenos candidatos, Marbel y Constanzo a la gubernatura, tuvimos muy buenos candidatos a la Diputación Federal, Irma Celis en nuestro caso, Víctor Romo en el Quinto y en el Sexto. Y muy buenos candidatos también a diputados locales. Donde creo que hace falta empujar mucho más es en las candidaturas a las presidencias municipales. Pues prácticamente ven agotadas las opciones tanto del PRI como del PAN, en donde también hay hombres y mujeres capaces, honestos, valientes, que finalmente pueden tomar decisiones y vendrán buenas noticias. Ya verás, ya verás. Porque vamos a sentar la plataforma para tener representación en todos los municipios del Estado. ¿Seguirás al frente del partido, Eugenio? Por unos meses. Yo termino en diciembre. Tengo derecho a una reelección. No he tomado ninguna decisión al momento. Pero en este caso yo estoy satisfecho. No estoy conforme porque creo que tenemos para dar más. Pero pues la política es cuestión de circunstancias, Jorge. Uno pone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone. Y entonces no es tan fácil. Y especialmente no es tan fácil que gente que puede y debe participar rompa su estado de confort. Es muy difícil. Yo creo que nos debemos de preocupar por el futuro, pero lo más importante en estos momentos es convertirnos en una opción fresca, pero también una opción que dé resultados en el ejercicio de la responsabilidad pública y especialmente en nuestros gobiernos municipales. Oye, Eugenio, ¿cómo ves tú los resultados de esta elección? El nuevo, digamos, la conformación de tanto el gobierno estatal, los gobiernos municipales, por supuesto el Congreso del Estado a nivel federal también en una nueva reestructuración. ¿Cómo ves este nuevo mapa que se ha conformado? Yo creo que tenemos que esperar a que el pollo pues integre el gabinete para poder hacer alguna opinión ya con hechos. He estado revisando sus propuestas, Jorge. Prácticamente propuestas muy, muy, por decirlo menos, este, muy de pueblo, por decirlo menos. Pues que no vamos a cobrar la feria, que vamos a regalar la, la, no va a costar la licencia de manejar. Pero así no se resuelven los problemas de un Estado de tres millones de personas. Necesitamos generar condiciones de seguridad para que haya inversiones, para que ya entonces también los inversionistas vengan a apostar sus capitales y generen empleos. Necesitamos, necesitamos movilidad, necesitamos también potenciar pues todas las capacidades que tenemos en materia turística, en materia agroindustrial. No es solamente eso de, no les voy a cobrar la entrada a la feria porque va a llegar calibre 50. Eso no nos va a transformar ni eso nos va a resolver los enormes desafíos que tenemos. Por eso yo estoy convencido que no es una sola persona, tiene que ser un equipo de trabajo. Y ya en función de la integración de ese equipo de trabajo, pues entonces ya tendremos opinión de, 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 tenemos manera de dar una opinión. Y en cuestión del nuevo congreso, Eugenio, ¿cómo, cómo lo ves? Digo, este, primero preguntarte también el balance de este que va a estar por terminar. Ayer se cerró el, pues digamos, el, el, el periodo legal, digámoslo así, del congreso. Todavía faltan algunas situaciones que atender. Pero tú, ¿cómo ves cómo cerró este congreso y sobre todo el próximo que pues también ahí vas a estar? Bueno, en el, en, en este congreso fue muy difícil porque fue muy plural. Y ningún grupo parlamentario tenía mayoría, nadie alcanzaba los 14 votos. El Juntos Haremos Historia llegó con 9, el PRI llegó con 5, el PAN llegó con 6 y se requerían 14. Lamentablemente por la inexperiencia, lo debo decir, de los, los diputados de Morena y diputadas, pues no fue posible construir una agenda que nos permitiera verdaderamente atender lo urgente y lo importante. ¿Y qué es lo urgente y lo importante? Pues lo urgente y lo importante ante una pandemia como la que vivimos por el COVID-19, una peste, el, lo más importante era el tema de salud. Lo más importante es el tema de seguridad. Lo más importante es la situación económica. Y no pudimos, no, no hubo voluntad política también de carreras. Un gobernador gris, invisible, que soltó todo, nos abandonó el Estado prácticamente. Y pues así se dieron las cosas. Recordarás, Jorge, que pues el congreso es, es una asamblea y las decisiones se toman por mayoría. Y entonces es muy difícil construir mayorías. Entonces se necesita hacer verdadera política, tener una visión de largo aliento que te permita ver precisamente, pues este, valga la, la, la expresión negociar en función de lo que es urgente e importante para el Estado. Y a veces uno tiene que ceder para alcanzar otras situaciones. Efectivamente hay 600 iniciativas que quedaron pendientes de dictaminar, pero el congreso del Estado no es una fábrica de producción en serie. No es que entre una iniciativa y al día siguiente ya, ya salió. No funciona así. Y además hay muchos tipos de iniciativas. Hay iniciativas en donde le quieren poner una coma donde no iba en una ley. Y es una iniciativa que no tiene absolutamente ninguna repercusión. Le agregan una palabra o dos a un artículo y ya es una iniciativa. Y le cuenta al diputado o diputada para su registro, para su récord. Y este, pues no necesariamente es así. No funciona así el poder legislativo. ¿Quedó de ver, Jueño, esta legislatura? Quedó de ver morena. La verdad es que quedó de ver mucho morena. Hicieron una campaña, Jorge, a base de mentiras, que se iban a bajar el sueldo, que iban a regresar los vehículos, que no iban a cobrarlos a tener seguros de gastos médicos mayores, ni seguros de vida. Hicieron una campaña a base de mentiras y mucha gente la creyó. Y ahí están los resultados. Ninguno, excepto la diputada Paola Arreola, que fue candidata nuestra, va a ocupar nuevamente un cargo público de elección popular. Pero de todos los demás, de los ocho, ninguno. ¿Y qué esperas ahora de esta nueva legislatura? La que sigue va a haber, pues, ahí ahora sí que el verde, después de estos resultados, pues va a tener, no la mayoría, pero va a ser un grupo importante en el Congreso. ¿Cómo lo ves esta nueva legislatura? Bueno, afortunadamente yo tengo un buen canal de comunicación con el Chiquis. Y es muy probable que él vaya a ser el próximo coordinador de su grupo parlamentario del Partido Verde. Y ahí es donde verdaderamente se nota, se va a ver, Jorge, cuáles son las prioridades de este gobierno en materia de seguridad, de salud, de desarrollo económico, de combate a la corrupción, cuando estemos diseñando el nuevo presupuesto. Ahí es donde se va a ver. De lo contrario, van a ser puras discursos y en los hechos lamentablemente no se reflejaría. Entonces, por eso quiero ser muy cauto en estos momentos, porque, como dice la frase bíblica, por sus hechos los conoceréis. Entonces, hay que esperar un poco. Perfecto. Pues ahí está la información. Eugenio Gobea Arcos, coordinador estatal del Movimiento Ciudadano en Salud Potosí y también diputado local. Te agradecemos mucho la atención, Eugenio, y pues estaremos al pendiente para ver también cómo entra la nueva legislatura y también, por supuesto, de los temas del partido. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Y nosotros continuamos con más en Plano Informativo.